... Cerró con éxito el campamento joven con la presencia de 1200 asistentes del Oriente Antioqueño en la actividad. Se incentivaron los talentos y las capacidades de los jóvenes. Cerca de 1200 jóvenes del Oriente Antioqueño compartieron durante tres días sus conocimientos y experiencias en el campamento realizado en el municipio de San Rafael. El gobernador de Antioqueño, Sergio Fajardo, compartió con los jóvenes en el último día. Construir personas decentes y personas decentes significan que son ciudadanos, ciudadanas, que entienden en qué sociedad viven, que entienden de solidaridad, del cuidado, del respeto, de la autonomía. Durante este campamento se trabajaron variados temas con los jóvenes del Oriente. Ya los agentes locales de juventud vieron más que todo el rol que está haciendo cada concejal joven, los CMJs. Este espacio permitió a los jóvenes conocer experiencias de otros municipios y construir nuevos proyectos de vida. Puede ser la integración de todos y dar a conocer que no todos los jóvenes, a los jóvenes hoy en día nos tienen una reputación muy mala. Hay que ver que algunos jóvenes queremos ir adelante. Se nos indignaron las carpas por la lluvia, pero también hemos tenido calorcito y hemos compartido pues con muchas otras personas, conocido amigos, creado amistades que de verdad nos sirven para reafirmar más nuestra fe. Las autoridades locales quienes estuvieron pendientes de este trabajo reconocen lo importante de trabajar por la juventud. Nos llena de alegría porque es acoger el presente y el futuro de nuestra región. Como cierre de este trabajo la gobernación de Antioquia realizó la Feria de las Oportunidades para que los jóvenes lo aprovechen al máximo. Desde el municipio de San Rafael, Jorge Armando Ríos, Tele Antioquia Noticias. Gracias. Gracias.